Bien, chicos, bienvenidos a Fundamentos de Auditoría. Vamos a continuar con este proceso de formación. Ya me conocen, mi nombre es Adriana Lara, su guía y tutora en esta oportunidad, en esta asignatura. Bien, hablemos un poquito de la auditoría financiera, ¿sí? La auditoría financiera se enfoca básicamente en determinar la información financiera, como lo dice, en una entidad. Se presenta de conformidad con la emisión de información financiera y el marco regulatorio aplicable, es decir, debe estar según los parámetros establecidos en la ley, ¿sí? Bien, la auditoría financiera, ¿qué busca? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo como tal? Es asegurarse que la información financiera se presente de acuerdo a los criterios o estándares establecidos, lo que les mencionaba anteriormente. Claramente, como todos sabemos, los estándares son esas reglas o normas que ya están previamente establecidas y que claramente las empresas o entidades se rigen a ellas y deben cumplirlas. Entonces, la auditoría financiera debe asegurarse que la información financiera se presente de acuerdo a los criterios o estándares establecidos para ellos y si claramente corresponde a la realidad contable y económica de la empresa. ¿Qué buscamos con ella? Verificar el cumplimiento claro de la información contable y económica de la empresa, que lo que yo estoy auditando ahí, que lo que yo estoy presentando a este auditor es verídico, ¿sí? Que es verdadero. Bien, información financiera sujeta a la auditoría. Bien, la información financiera sujeta a la auditoría puede comprender estados financieros en su conjunto, cuentas o partidas específicas de los mismos, estados financieros preparados de conformidad con marcos financieros de propósitos claramente especiales, ¿sí? Bien, el objetivo de la auditoría financiera. Primero, expresar una opinión si los estados financieros o cifras financieras están bien preparadas en todos los aspectos significativos y de conformidad con el marco de información financiera o marco legal vigente aplicable y que se encuentra libre de errores, materiales, ya sea por fraude o por error en el caso que se dé. Segundo, evaluar el control interno financiero y expresar claramente un concepto de todo ese control interno que yo estoy haciendo a las finanzas y a la economía de la entidad u organización. Tercero, evaluar ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente, ¿sí? Ya habíamos explicado con anterioridad. ¿Por qué hacer la evaluación de ese presupuesto? Claramente yo tengo que tener controlado, medido y hacer una retroalimentación periódica y un control establecido a todo ese presupuesto que nosotros invertimos claramente en materia prima, en gastos de personal, en gastos de maquinaria, planta, equipo, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de evaluar y tener controlado el aspecto del presupuesto y más cuando ya claramente vamos a dar veracidad y verificar esa información a entregársela a un auditor. Bien. Otra, evaluar el manejo financiero del recurso público administrado y emitir un concepto sobre el mismo. Bien. Organización de proceso de auditoría financiera. Esta se fundamente en la creación de objetos e imágenes que son utilizados como estrategias empresariales y que buscan resolver de una manera original problemas y limitaciones con la finalidad de renovar lo ya existente. ¿Cómo renuevo yo lo existente? Le doy parte a la creatividad o a la innovación, ¿sí? Partiendo de lo que ya existe, mejorándolo, potencializándolo y dándole un valor agregado. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un valor agregado? Algo que mi competencia claramente no tiene y que yo le ofrezco a mi público para atraer y llamar a mis clientes, ¿sí? Entonces, para eso establecemos claramente estrategias empresariales. Bien. Fase de una auditoría financiera. Bien. Fase de la planeación. Determinar el alcance y objetivos específicos de la auditoría al sujeto de control, incluida la atención de requerimientos de la ciudadanía relacionados claramente a todo ese proceso y campo de la gestión financiera. Conocer adecuadamente el sujeto de control y su entorno, ¿sí? Yo debo de conocer qué es lo que estoy auditando, ¿sí? El entorno en el que se mueve, los objetivos que quieren lograr, cuál es el objeto fundamental de la organización, a qué se dedica, qué comercializa, un bien, un servicio, un producto, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Conocer y entender el marco de información financiera o marco legal aplicable que claramente esté vigente. Y conocer los hallazgos de carácter financiero y presupuestal de la auditoría anterior, ¿sí? Basándome en la auditoría yo puedo establecer presupuestos, ser supuesto de este y hallar los carácter de carácter financiero claramente. Bien, identificar y valorar riesgos, determinar el enfoque de la auditoría, formular la estrategia y el plan de auditoría junto con el programa y asimismo diseñar los procedimientos para obtener esa evidencia suficiente y adecuada. Es aquí la importancia de diseñar esos procedimientos para yo tener una evidencia suficiente y adecuada al proceso que estoy auditando, el proceso que estoy realizando con la compañía o organización. Y realizar mesas de trabajo cuando a ellos, cuando cabe lugar, sí, que se puedan realizar claramente. La fase de ejecución. Esta fase reúne la evidencia necesaria de auditoría con la ayuda de herramientas y técnicas que permitan realizar una auditoría eficiente. Adicional a ello, evaluar los riesgos mediante ejecución de los procedimientos de la misma auditoría. Determinar la efectividad del plan de mejoramiento de los hallazgos con origen financiero y presupuestal de auditorías anteriores, ¿sí? Para ver hasta dónde voy, qué he logrado y cómo he llegado hasta ahí. Analizar y evaluar si se ha obtenido la evidencia suficiente y apropiada. Yo debo asegurarme y garantizar que toda la evidencia que logré es la apropiada y es la que se va a evaluar y analizar ese contenido que está allí. Adicional a ello, concluir los procedimientos desarrollados con el fin de determinar si existen incorreciones de material. Elaborar las observaciones con su posible connotación y comunicarlas al sujeto de control auditado, ¿sí? Estas correcciones que yo hago, observaciones, yo debo claramente comunicárselas y hacérselas saber al personal auditado para establecer un control porque si no, no estaría haciendo nada. Claramente el proceso de auditoría se hace como una verificación, un control y para mejorar en las áreas que se tengan falencias, si es el caso. Por lo tanto, yo debo informárselas a la persona. Bien, analizar la respuesta emitida por el sujeto de control y validar si la observación se mantiene como hallazgo y sus connotaciones. Abordar hechos posteriores desde la fecha del corte de los estados financieros y la fecha cercana al dictamen. Realizar mesas de trabajo con el fin de discutir temas claves, sensibles, identificados desde la planeación a que surjan en el desarrollo de la auditoría. Bien, chicos, por ahora podemos dejar hasta aquí. Los invito a estar atentos al contenido que se carga en la plataforma y a que continúen claramente con la información que está allí en este material que está cargado en la plataforma y claramente invitarlos a que si tienen alguna duda o inquietud, ahí tenemos la pestaña de mensajes para que puedan comunicarse conmigo y aclaremos todas las dudas que tengamos en este proceso. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.